En fin, cosas que llega un momento en que vos no las podés manejar más, porque no las podés manejar más. No tengo todas las respuestas a mi hija. Entonces, después de toda esta presión, además de que yo, gracias a Dios, tengo trabajo en Argentina, soy docente de portugués en dos escuelas de Carlos Paz, instituciones muy respetadas, que bueno, no viene el caso nombrarlas, pero son muy importantes, donde me han apoyado bastante desde el lugar donde yo trabajo. Son personas realmente maravillosas. Y bueno, yo decido pedir, solicito a mi ex marido que por favor me deje volver, que sabe que yo acá no tengo familia. Obviamente, él dice que no. Entonces, yo busco la representación de un letrado, el doctor Fabio Mastrángelo, que hasta ayer era el que me representaba. Él elabora un acuerdo dándole al papá de Bianca todas las garantías de comunicación. Si usted puede ver acá, está anexado en el expediente que yo traje, donde garantizamos que él se va a comunicar por todos los medios existentes, o sea, por Skype, por Facebook. Yo lo que quiero que quede claro es que yo entiendo que Bianca es hija de los dos. Yo vine a este país para constituir una familia que no funcionó, efectivamente no ha funcionado. Y después que se termina la familia, mi ex marido jamás pudo aceptar la separación. Prueba de esto es que hace cuatro años casi que estamos separados y hasta el día de hoy no me ha dado de divorcio. ¿Cuánto hace que le pega? O le pegaba, ya no le pega más, me imagino. Mira, el primer incidente fue el 9 de septiembre de 2007. Está registrado en la comisaría del Bolsón, Río Negro, donde nosotros vivíamos anteriormente. ¿Todavía estaban casados? Todavía estábamos casados. Fue un día después del cumpleaños de mi hija. ¿Y le pegó delante de su hija? Sí, Bianca tenía un año, porque ya nació en 2006. ¿Y en qué circunstancias le quiebra el brazo a usted? Mira, me hace traumatismo de muñeca el 10 de octubre de este año. Ya tenía tres órdenes de restricciones de diferentes incidentes que habían pasado ya. O sea, ya tenían cuatro años de separación, de hecho, digamos. Sí, de hecho, incluso yo llegué a formar pareja con otra persona y a convivir con otra persona, y la otra persona no aguantó, porque era tal la presión que sofríamos, que, por ejemplo, yo conviviendo ya con otra persona, él me venía a dejar a Bianca y me agarraba para besarme delante de mi expareja. O sea, mi expareja decía, me tengo que contar hasta 10, porque yo la verdad que no soporto más este tipo de situación. ¿Y quién va a aguantar esto? ¿Y usted durante estos siete años sufrió el maltrato psicológico, físico? Sí, mira, físico. En 2007 fue la primera agresión, hubo otra en 2009. Estas dos están registradas en el Bolsón. Un amigo mío del Bolsón sufrió una amenaza de parte de él. Creo que hizo una exposición policial. ¿Y cómo se llama este personaje? No lo puedo nombrar, ¿sabes? Infelizmente no lo puedo nombrar. Fui aconsejada no nombrarlo, porque puede ser que me tome medidas legales, pero hay gente que ya sabe cómo se nombra. Pero usted lo denunció ante la policía, ante la justicia. Lo he denunciado, pero lo siguen protegiendo. Por ejemplo, ahora la última audiencia fue que yo estuve, que no fue una audiencia, sino que fue una conciliación, donde todavía me representaba en Mastrángelo. Fue el 4 de diciembre, un viernes 4 de diciembre, donde no fui llamada dentro del despacho del juez. El que fue llamado fueron los abogados de las partes. Después que salió de ahí, textual, y las palabras de mi abogado, te tenés que quedar. Y yo le digo, ¿pero hasta cuándo? Deme una fecha, porque yo tengo un contrato de trabajo. Tengo pasajes compradas, que fueron compradas con mucho sacrificio, por una campaña hecha por mi familia, una campaña solidaria hecha por mi familia, o sea, que reunieron la plata para que yo pueda volver. Yo no puedo llamar a la aerolínea Gol y decirle, me tengo que quedar indeterminadamente. O sea, yo entiendo los tiempos que la justicia tiene, todo lo que vos quieras, pero estamos hablando de una persona que tiene cuatro denuncias de violencia en contra mí, que la última amenaza que me hizo fue, vas a volver a Brasil en un ataúd. Imagínese usted, mi mamá, cómo no se siente en este momento, porque yo tengo toda mi familia en Brasil. Eso que le dijo de, vas a volver a un ataúd, ¿fue antes o después del video? Fue antes del video. ¿Y cuando apareció el video, cuál fue su reacción? Mira, cuando apareció el video, nunca más, ni siquiera me llamó por teléfono, excepto ahora, cuando me vine a Buenos Aires, que he llamado reiteradamente, reiteradas veces. Una de las pocas veces que lo quise atender, me aconsejaron a no hacerlo. Pero no, yo creo que él no esperaba. Él no esperaba que yo iba a dar la cara y lo iba a hacer. Te cuento que no fue fácil hacerlo. Y cuando yo hice esto, yo era una mamá peleando por su hija y queriendo volver a su país. Y lo que yo quiero que quede claro a la gente es que yo no estoy prefiriendo Brasil por encima de Argentina. No es esto. Yo elegí Argentina como mi país durante 12 años. ¿Sí? Y tengo acá cosas hermosas de este país. Y soy muy agradecida por muchas cosas acá. Y también tengo cosas malas, obviamente, como todo ser humano, en cualquier lugar del mundo. ¿Me entiendes? Pero Brasil sigue siendo mi patria. Sigue siendo mi país. ¿Y la de su hija? Y la de mi hija. Mi hija nació en la ciudad de Río de Janeiro. ¿Qué hizo la embajada, el consulado, no sé? Mira, yo hace una semana atrás recibo un recorte de una brasilera diciendo, mira lo que pasó a una brasilera en otro país. Haz lo mismo. La brasilera fue a la embajada de este lugar, pidió el abrigo porque le querían quitar a su hija y la embajada se lo dio. Y de hecho está hasta el día de hoy en la embajada de Brasil. Después de esta reunión previa que hubo el 4 de diciembre, mi abogado me dice estas palabras, te tenés que quedar. Y yo le digo, usted sabe que me llevó 12 años decidir que me tengo que ir. Digo, ¿cómo me querés pedir que me quede? Y encima sin darme una fecha. Dame por lo menos una fecha, le digo. Yo sé lo que es estar bajo de un círculo vicioso de presión psicológica, maltrato, presión financiera, porque yo soy docente nada más. Seamos realistas. Apenas puedo sobrevivir en Argentina. ¿Me entendés? Y me dicen, no, yo no sé hasta cuándo, pero vos te podés ir. Y la dejás a tu hija bajo una guarda provisoria, la tenencia provisoria a su papá. Y nosotros la seguimos peleando de acá. Sinceramente, si yo peleando de acá, las cosas están trabadas, paradas, dígame usted, sinceramente, ¿cómo van a funcionar yo estando en Brasil? Olvídelo. ¿Y quién lo protege a su marido? Porque usted en algún momento me dijo que él tiene protección. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Es tan poderoso? Mira, para mí que lo protege el sistema judiciario en sí que existe en este momento. ¿Me entendés? Porque si tiene cuatro denuncias reiteradas, o sea, en 2012 me pegó un cachetazo y me tironeó de los pelos en la puerta del consulado de Brasil, en Córdoba, delante del guardia consular y de un guardia municipal. ¿Y eso quedó constancia? Y eso quedó constancia. ¿Con los dos testigos? Sí, no, los dos testigos no, porque el guardia municipal dice, es un problema doméstico, no me quiero meter. Y el guardia consular entró hacia adentro del consulado de Córdoba. Esto fue lo que pasó. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Yo el día siguiente llamé al consulado porque de ahí me secuestró la partida de Bianca original, el pasaporte de Bianca. De hecho, son documentaciones que las tiene en su poder todavía. Y la vice consul me dijo, cuando te tranquilices, hablamos. Y me cortó la llamada telefónica. Esto en el consulado de Córdoba, lo quiero aclarar. La embajada de Buenos Aires, yo vine e intenté hacer lo mismo que hizo la brasilera que lo está haciendo en este momento en otro lugar. Y la embajada me dijo, esto no es un lugar para darte asilo político. Nosotros asilo le damos a las personas que tienen problemas políticos. Claro. ¿Me entendés? Sinceramente no entendí. Todavía no me quieres dar asilo político, pero me tenés que dar protección. ¿Me entendés? Porque lo que ella pidió fue protección a su embajada. Es el único lugar donde yo puedo pedir protección. Me encaminaron al consulado. El consulado quedó con mi equipaje, me llevó a la Secretaría de Violencia Familiar de la Nación. Me acompañó todo el tiempo el vice consul Carlos. Estuvo ahí conmigo pendiente. Me explicó que hay cosas que escapan al poder del consulado. En este mismo día ellos trataron de buscarme un hotel para que yo me quedara. Yo tomé la decisión de quedarme en Buenos Aires. De hecho, he conseguido amigos que me han dado su casa. ¿Usted está con Bianca acá en Buenos Aires? En este momento estoy con Bianca acá en Buenos Aires. Tengo una nueva representación letrada. La doctora Esther Correa de Melo. Y nosotros queremos pasar la jurisdicción de caso para acá. Por esto el consulado me llevó hasta la Secretaría de Violencia Familiar. Porque yo de verdad temo por mi vida. Porque yo sé que si vuelvo a Córdoba... No sé si vuelvo acá a contarte lo que me pasó en Córdoba. ¿Me entiendes? Porque después de cuatro denuncias no tenía... El papá quiere quedarse con la nena. El papá quiere quedarse con la nena. Y matarla a usted. Y bueno, así dijo que yo iba a volver a Brasil en un ataúl. Así que yo sinceramente no te puedo decir si él va o no va a cumplir la amenaza. Pero me la ha hecho. ¿Bianca tiene cuántos años? Bianca tiene siete años. Siete años. Está en primer grado. Les quiero mostrar algo que me mostró recién la mamá de Bianca. Es muy impresionante. Es un dibujito. La típica cartita que le hacen los chicos a Papá Noel. Regalo número uno, una guitarra. Segundo, mi autorización para irse del país. Tercero, una pulsera. Cuarto, un poni de verdad. Y quinto, no sé qué es eso, Kiro. Ella quería decir, quiero que por favor me entienda esta vez Papá Noel. Y le quedaba muy larga la frase. Esta es la cartita que le escribió a Papá Noel Bianca. Y estos supuestamente son los ayudantes de Papá Noel. Que ella dibujó las caritas de los ayudantes de Papá Noel, ¿no? Sí, porque yo le expliqué que había... Porque ella me preguntó cómo hacía Papá Noel siendo viejo para estar en todos los lugares a la vez. Pero es muy impresionante porque Bianca le pide a Papá Noel mi autorización. Mi autorización para irme del país. Es muy impresionante. Yo, cuando el abogado me dice esto, que la opción era dejarla, dejarle la tenencia de Bianca, o quedarme sin una fecha marcada para irme. Yo, obviamente, este día salgo muy mal del tribunal. Imagínese usted, yo realmente estoy pasando por una presión psicológica muy grande. Porque mi hija todo el tiempo me pregunta, mamá, ¿te vas? Mamá, ¿te vas? Hasta hoy yo no tenía una garantía de que si yo pierdo los pasajes del 27 de diciembre, ¿cómo me vuelvo a casa? Finalmente, hoy, el consulado de Brasil ha manifestado que si yo pierdo los pasajes, ellos me los van a pagar. Y nosotros vamos a embarcar con Bianca. Ni bien salga la autorización del juez, he solicitado también en el consulado, por favor, documentación. ¿Quién es el juez que tiene que autorizar? Doctor Andrés Ochesia. Ochesia. Sí. De Carlos Paz. De Carlos Paz. Es el mismo que me autorizó para ir el 15 de abril de este año. ¿Y por qué cree usted que no se lo dan? ¿Usted habló con el juez? No, yo nunca pude hablar con el juez. Porque este día, el 4 de diciembre, yo sinceramente pensé que íbamos a entrar a hablar. Supuestamente nos llaman a una audiencia ahí en tribunales, porque el psicólogo que la estaba atendiendo a Bianca, el doctor Jorge Luna, dice al tribunal que estaba preocupado por la salud psicológica de Bianca, una vez que ambos padres estaban psicológicamente avalados. O sea, con la salud psicológica mal. ¿Que la trataron de loca a usted? Yo creo que me quisieron hacer parecer loca. Yo creo que me quisieron hacer parecer loca. La verdad que yo, no me queda otra que decirte esto. El cuerdo es el que pega y usted es la loca. Yo soy la loca. Yo soy la loca. Yo soy la loca. Yo la verdad que, mira, después que subí el video, tuve 485 solicitudes de amistad en mi Facebook. Y las he aceptado a toda la mayoría de mujeres, pero muchos hombres también. Algunos con propuestas bastante interesantes. Pero la mayoría mujeres y mujeres que dijeron, gracias por lo que hiciste. A mí me pasa lo mismo en Chile, a mí me pasa lo mismo en Estados Unidos. El video ha llegado a Estados Unidos. Hay un reportero de Catamarca que está haciendo una historia al respecto de lo que me está pasando. Uno de Panamá también. Es que la violencia de género aquí en la República Argentina es una problemática enorme. La cantidad de mujeres que han sido asesinadas en los últimos años es una cosa impresionante. Yo lo que de verdad no puedo entender, de verdad no te puedo entender, es que la única medida que fue tomada hasta el momento fue cierre de frontera, Bianca. Que la verdad que no lo puedo entender, le explico por qué. ¿Por qué? Porque el cierre de frontera se da cuando yo pido el permiso para viajar legalmente. O sea, ¿por qué me están cerrando la frontera como si yo fuera a escapar del país? Si yo justamente estoy pidiendo para hacer las cosas legalmente. La autorización. Yo estoy pidiendo la autorización. Me dan, la única medida que me dan después que pido la autorización es el cierre de frontera. Ahora explíqueme usted por qué me dan un cierre de frontera. Si yo estoy pidiendo la autorización para viajar con mi hija, yo no pienso dejar de ser una víctima de violencia y pasar a ser una fugitiva de la policía. Yo no voy a empezar mi vida así de vuelta en Brasil. Yo quiero volver a empezar mi vida y la quiero hacer en un lugar donde yo sé que mi hija va a estar mejor. Va a estar cercada de efectos, va a estar cercada de seguridad. Las leyes en Brasil de protección a la mujer y al niño son muy duras. Por ejemplo, en una comisaría de mujeres en Brasil, donde el sistema judiciario de denuncias de mujeres en Brasil está regido por una ley que se llama Ley María da Peña. Y, por ejemplo, son procesados en una comisaría por una comisaria mujer, son juzgados por una fiscal mujer y son determinados por una jueza mujer. En Villa Carlos Paz no había comisaría de la mujer. No hay. No, no hay una comisaría de la mujer. O sea, usted tuvo que ir a una comisaría común de Villa Carlos Paz a decir mi marido me pegó. Sí, exactamente. Igual te aclaro que la unidad judicial de Carlos Paz, yo fui muy bien atendida todas las veces que estuve. Se portó bien. Se portaron muy bien. O sea, ellos hicieron muy bien su trabajo. Incluso el juzgado hizo su trabajo de poner las medidas de restricciones. Ok. Pero no son suficientes. El hombre no cumplió. O sea, él no lo cumplió y no las va a cumplir. ¿A quién lo vigila? No lo va a cumplir. Yo lo que... Por esto mi abogada, en este momento mi nueva representante letrada, quiere cambiar la jurisdicción del caso hacia la capital. Porque yo acá me siento segura. Yo te confieso que yo llegué a capital el lunes a la mañana y yo te confieso que fue la primera noche en meses en que yo me corté la almohada y dormí toda una noche. Dormí toda una noche, completa. ¿No tiene usted miedo de que él venga para acá? No tengo miedo porque no sabe exactamente en dónde yo estoy. Bueno, ahora sabe porque tuve que comunicar el domicilio en que yo estoy, porque la justicia me dio como prófuga. Yo la verdad que esta medida tampoco la entiendo por qué me la dio. Está bien que teníamos una audiencia de conciliación para conciliar algo que también era en el aire, porque yo no sabía exactamente qué se iba a conciliar en esta audiencia. Pero usted póngase en mi lugar de madre, el abogado me dice estas palabras, que el doctor Luna había dicho que nosotros estábamos psicológicamente los dos mal. Yo por lo menos sé que estoy mal porque es difícil estar 12 años bajo la manipulación y la violencia de una persona. Ahora, ¿por qué él está mal? No sé. No sé. Yo por lo menos me hago atender con una psicóloga. Yo no sé él. Y me dice que mi única salida era quedarme determinadamente o irme de acá. Brigitte, gracias por venir y ojalá tengas suerte. Yo te agradezco. Te agradezco mucho y agradezco también la atención que he recibido acá en Capital. Infelizmente la jueza que tomó el caso de acá en Capital, que es del juzgado 38, no lo quiso trasladar para acá, ¿sabes? Gracias por venir, Brigitte. Muchas gracias. Muchas gracias.